El extracto puro de malta es un multivitamínico esencial que ayuda mucho para el crecimiento de los niños y es estimulante del apetito para aquellas personas que lo han perdido por algún tipo de enfermedad. Es muy bueno porque contiene hierro elemental, contiene ácido ascórpico, contiene extracto puro de malta y contiene sulfato de zinc que ayuda a subir las defensas, a incrementar también la masa muscular y ayudarnos a fortalecer de alguna manera el rendimiento en la fuerza y la vitalidad de nuestro organismo. Consumir extracto de malta puro sin ningún endulzante es muy bueno para subir las defensas nuevamente, abrir el apetito, el crecimiento de los niños y para ayudarnos en algún tratamiento con alguna enfermedad crónica o con algún tipo de cáncer que nos esté afectando nuestro sistema inmunológico. La malta ayuda mucho para fortalecer nuestro organismo y evitar así que comience la persona a perder peso y a sentirse débil. En tratamientos con quimio y radio es excelente consumirlo. ¿Por qué? Porque va a reemplazar gran cantidad de componentes perdidos por las quimio.